¡Hola a todos! Buenas noches Hola, buenas noches ¡Hola a todos! ¡Hola, bienvenida, bienvenida! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! tal vez se unen los demás Hello, good evening Se acaban de unir varios Hello, Stephanie Hello, Ever Hello, Wilbert Wait, le voy a cambiar su nombre Wilbert, wait a sec Wilbert, what is your last name? Let me see Wilbert Bites, right? Bites, okay I have it Hello, welcome Wilbert Peltrán also It's coming Ahí viene Le están ingresando Okay, so we are going to start today's class Vamos a iniciar la clase el día de ahora And just give me one second So I can get here Okay, so yes Okay, so let's start today's class everybody So we are going with this course again Vamos con el curso una vez más English for work program This is basic module one, right? Today's date is July 5th, 2022, right? My name again is Lizette Rosemary Alvarado Martínez, okay? Vamos a continuar La fecha de ahora, you know, es Julio 5, 2022 Mi nombre una vez más es Lizette Rosemary Alvarado Martínez And today, we already read this one, this one too But today's class, okay? En la clase del día de ahora We are going to You are going to be able to ask questions Yes and no questions Using the verb to be, okay? So we are going to practice that And also yesterday's sentences También vamos a practicar Las oraciones del día de ayer, okay? Las positive and negative sentences And right now we are going with that Ahorita vamos ahí con esa práctica, okay? And how is the practice? So the practice basically What we are going to do It's called say the opposite, okay? Se llama say the opposite Que sería en español Di lo opuesto So how will be? ¿Cómo va a ser? Este, van a decir una oración, okay? Una oración positiva Como por ejemplo aquí tenemos el Aquí tenemos este ejemplo que les puse Positiva, por ejemplo She is a nurse Lo negativo sería She isn't a nurse ¿Verdad? Pero ¿Cómo va a ser? Uno, una persona lo va a decir La positiva Y el resto de los compañeros Me van a contestar Cuál sería lo negativo ¿Sí? Vamos a ver Vamos a intentarlo Por ejemplo yo les digo I am a teacher What is the opposite? What is the opposite everybody? I cannot hear I cannot hear you What is the opposite? One, two, three I'm not a teacher Yes, very good Ever Thank you Yes, exactly I am not a teacher Porque eso sería lo negativo ¿Verdad? Okay, let's go So I want some volunteers Voy a querer algunos voluntarios Por el momento Hello Giovanni Hello Fátima Hello Metzi Kenia Hello Welcome Okay So let's start with Adela Hello Adela Hello Dime una oración positiva Please Solo dime la oración positiva Puede ser de cualquiera De cualquiera She, he, it, they, we Anything Cualquiera She is doctor She is a doctor Ah ¿Cuál es el negativo? Vamos a ver the opposite Everybody She is not doctor Yeah But no Adela It's not to be But very good Adela That was a super good sentence Thank you Wow Don't worry Don't worry Very well done Amazing Let's go with Jasmine Jasmine Dime Solo la positiva Jasmine Vamos a dejar que los demás Nos ayuden también Okay Okay Jasmine Dime Una oración positiva I am a secretary I am a secretary Very good Jasmine ¿Cuál sería el negativo Everybody? One, two, three I am no secretary I am no secretary Amazing Very good Let's go Giovanni One, two, three Go Positive sentence Una oración positiva Remember I am good friend I am a good friend Very good What is the negative Everybody What is the negative One, two, three Go I am not a good friend A good friend Good friend Good friend Very good I am not Let's go Thank you Giovanni Very good sentence Let's go with Let's see Kenya Kenya Tell me one sentence Kenya Kenya Lizbeth Tisnal Hello Hello Miss Okay Let's go Then with Medzi Medzi One, two, three Go Una oración positiva I am I am a student Yes Okay Very good I am a student Everybody What is the negative For I am a student I am not a student Yes Amazing Thank you Let's go now With Let's see A boy Wilbert Wilbert Beltran Wilbert Y other Wilbert Byres Byres es verdad Mister Yes Okay Ya le cambié el nombre Wilbert Beltran One, two, three Go Cualquier oración Puede ser con date Porque no han utilizado Date ni We Ajá Con el date Con el sujeto They They are happy They are happy Okay They are happy What is the negative Everybody One, two, three They are not happy Are not happy They are not happy Yes Very good Let's go now With Carolina Tatiana One, two, three Carolina Tatiana Yes He is a policist Ajá He is a police Officer Or policeman Or police Very good Ajá So what will be there Everybody He is not Policist Yeah Very good Amazing Hello Welcome Wil Welcome Idalia Welcome Welcome Okay Very good Let's go With Stephanie Stephanie Tell me One, two, three Una oración Con el we Porque no nos han dicho Con el we We are Ajá No sé Recuerda que decimos Nombres Edades Feelings Sentimientos Nacionalities Profesions Profesions We are Salvadorian Yes We are Salvadorian Negative Everybody Hmm We are not Salvadorian We are not Salvadorian Yeah We are not Salvadorian Amazing Welcome Luis Hello Stephanie Too Okay Good evening Good evening Welcome Sorry Hello Angel Angel Too Luis is happy Luis Luis is happy Really Wow That's good Luis That's good That you're happy Okay Now Let's Go And I want to listen One more Wait I want a girl Now Let's see And I want the help From Ah no Boy Will be a Boy Can you help me Ever 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 Ya me Daste No 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 Okay One Two Three Tell me Mister We are Classmates Ah Very good We are Classmates What is Negative Everybody We are No Classmates Yes Yes We are Not Classmates Very Good Thank You Let's Go With Vamos A ver Fátima Yes Fátima Dime Una Con El Nombre Adela Una Oración Utilizando Adela De Sujeto Nombre Adela Is Pretty Yes Adela Is Pretty Okay What is It Will Be The Negative Everybody Adela Is Not Pretty But You Are Pretty Very Good Very Good Thank Everybody Very Good And Let's See The Last Point The Last Point It Would Be Help Me Please Will 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 One Two Three Go Will What Happened Hola Hola Lo Que Pasa Es Que Inicié Sesión Pero No Con Mi Usuario Entonces Estoy Viendo Eso Ahorita Oh My Good No No Un Podio No Se De Que Osea Es La Aplicación Oh I'm Sorry Igual Estoy Escuchando Solo Si Me Dan Un Momento No Problem No Problem Ok Let's Go With Luis Then Luis Ok 1 2 3 Go Dime No No Dijeron Poliza But Another Thing Another Thing You Are A Nurse Ok You Are A Nurse What Is Negative What Is Negative You Are In The Nurse You Are Not Nurse Yes Very Good No Tenían Que Decir La Respuesta Me No But That Was Super Good Exactly That Was The Practice Esa Era La Práctica Que Quería Que Recordáramos Un Poco Acerca De Las Oraciones Que Seguimos Practicando Ayer Don't Worry Mr Just Just Kidding So Very Good I Can See That You Have Practice I'm Sorry Jasmine Ok Understand I'm Sorry See Like Because Of The Rain I Know Yo Sé Que Por La Lluvia Pues A Vez A A Vez Tenemos Ese Dilema Don't Worry Let Me Know Me Avisan And I Am Here And Also I Don't Know I Have The Class Now I Guess Yes Ok Now Before We Continue Antes De Continuar I Just Want To Remember To You That Please Work In The Platform Ok Por Favor Porque Vi Que Alguien Mandó Un Mensaje Ayer En El Grupo Pero No Les Quería Contest Ahí Sino Que Quería Decirles Acá Que Cada Cierto Tiempo Yo Lo Voy A Estar Chequeando Ok La Plataforma De Inglés Corporativo You Know The Book And So The Virtual Book It Will Be And So Work Ok Así Que Trabajen Cada Vez Que Puedan And If You Have Any Questions Y Si Tienen Alguna Duda Claro Que La Pueden Mandar En El Grupo O Si Quieren En El Grupo Para Que Queda Saldado Por Si Alguien Más La Tiene And Yes No Se Si Tienen Alguna Duda O Pregunta Ahorita Es El Momento You Guys No Questions No Questions No Questions Ok Si Solo Me Gutería Saber Quien Sería La Persona Que Se Quedaría Después De La Reunión Oh Sure El Día De Ahora Le Toca Ángel Ángel El Jueves Le Toca A Usted Carolina Tatiana Usted Carolina Si El Jueves El Viernes Diana El Lunes Ever Si Alguien De Ustedes En El Caso No Se Si Habían Explicado Pero En El Caso De Que Alguien De Ustedes No Venga Y Le Toca Ese Día Pues Obviamente Voy A Seguir Con El Siguiente Ok Y Los Que No Hayan Pasado El Día Que Le Tocaba Pues Quedarían Para El Final Vea Ok No Van A Perder Su Oportunidad Sino Que Ahí Vamos A Tener En Cuenta Quien No Ha Pasado Y Lo Vamos A Dejar Para El Yo quisiera darle turno a otro Porque si ahorita No Podría Quedar No Ok Entonces Ahí Si Vaya Claro Que Podemos Hacer Eso También Que Le Pueda Dar El Turno A Alguien Más Entonces El Día De Ahora Brenda Pero Brenda Quiero Ver Quién Es Brenda Verónica No He Ingresado Me Parece Que No Si Dígame La Vi Fátima Que Levantó La Manito Dígame Fátima Verónica Una Consulta Como Yo Anoche No Pude Conectarme Cabal A la Hora Por Lo Mismo De La Señal Entonces No Sé Eso De Que Estar Diciendo Ahorita De Los Que Se Quedan Si Podría Refrescar Por La Claro Que Sí No Hay Problema Vaya Este Cada Viernes Vamos A Voy A chequear La Plataforma Uno Dos Este Cada Día A partir De Ayer Este Se Van A Estar Quedando Diez Minutos Después De El día Venía Ahí Me Acabó El Pesar A mí Pensando Toda la Noche No Voy a Poder Entrar Mañana Porque Este Creo Que Usted Se Salió Y Volví a Entrar También Alguien Más No No Sé Quién Fue Que Se Salió Y Volví A Entrar Y Yo Lo Saqué Y Yo No Voy A Poder Ingresar A Mi Mente Estaba Con El Cargo De Conciencia Entonces ¿Por qué Se Tiene Que Quedar Sola Persona Porque Ella Por Adela Ayer Expuso Me Y Si Tienen Alguna Duda Como Les Dije De La Plata Forma De Cómo De Algún Ejercicio Este Pues Me Pueden Escribir También Escríbame En el Grupo Me Mandan Ahí El Ejercicio Yo Con gusto Les Ayudo ¿Ok? Durante Durante El Día O Tal vez Después De La Clase Yo Sé Que Tal Vez Les Queda Un Poco Más De Tiempo Entonces Ahí Ver Ustedes Me 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 Envían La Captura Del 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 Ejercicio Y Yo Ahí Estamos ¿Ok? ¿Algo Más? ¿Alguna Otra Duda? ¿O No? Ok Estamos Claro Claro Como el Agua Light Water No Como el Agua El Chata Light Water Clear 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 Ok Vamos Y Continuar Vamos A Continuar Y Ahora Vamos A I Told You At The Beginning We Are Going To Study The Verb To Be In Questions But Also The Jobs Ok Vamos A Practicar Las Ocupaciones Y Las Profesiones Ok Today Y También El Verbo Tu Y Como Pregunta So Let's Start With The Jobs Ok Vamos A Empezar Con Los Trabajos Can You Mention To Me Some Jobs Or Occupations That You Know Can You Mention Me Podría Mencionar Algún Trabajo Ocupación Que Usted Conozca I Am Ready To Listen Ah Pharmacy I Can See That You Are Ready For That Ok Pharmacy No Se Mira Dios Mio Ok Pharmacist Ok I Think It's Like This Yeah Ok Next One Teacher Teacher Yes Another One Huh A Doctor Doctor Yes What Else Officer ¿Cómo Dijo Will Una Vez Más Por Favor Can You Repeat Pilot Ah Pilot Very Good A Pilot Right Like Very Good Another One Everybody Vamos A Chef Sorry Metzi Chef Oh Very Good A Chef Amazing Another One Adela Jasmine Stephanie Adolfo Ah Sorry Ángela Adolfo No Escuché Ok Adela Tell me Secretary Yes Very Good Stephanie Nurse Ah Very Good Nurse Jasmine Ya Ya Me Lo Quit No No Problem No Problem Don't Wait Luis No Puedo Pronunciar Astronauta Astronaut 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 Oh Y Se Me Pido Como Astronaut Clown 30 Huh Clown A Clown Yeah Astronaut Oh My Goodness I Forgot How To Write Soldier Oh My Goodness Yes Very Good Psychologist Clown Wow Psychologist No It's like this Psychologist Soldier No No Escucho Miss Clown Miss Alguien Aquí se le Escucha Un poco Freeze Oh my Goodness Yes Stephanie Stephanie I I I I Why Okay Ever Pilot 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 Hidalia Veronica Kut One more time Hmm ¿Cómo dijo Verónica? No sé si Cocinero Ah, cook Yes, but I think It's a cooker Que es el cocinero Let me see Yes, it's chef And it's a cooker I guess Well, let's leave it like cook But I'm not sure about it Let's go with Quiero ver, alguien levantó la mano Dentist, Kenia, dígame Dentist Stylish ¿Cómo? Stylish Stylish, yes Very good Yes, this is stylish Very good, Miss Thank you Let's go with next one Me falta Dalia Do you have one? Diana ¿Tiene alguna idea que quieran agregar por acá? Engineer Yes, engineer ¿Y Dalia? Yo vi ahí que iba a hablar Oh my goodness, sorry Tell me Think about Think about all of them What I know Think about Think about what that means Vamos a ver Fátima O Carolina Carpinter Carpinter Carpenter 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 Uh-huh I think that's how you write Carpenter Singer 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 Yes Yes A singer Karen Hello Welcome, Miss Hello Good night Good night, Miss Do you want to tell me One idea here? Una idea de One job Stephanie Uh-huh Lawyer Oh, lawyer Yeah Oh, pero lawyer Ya está Aquí, está por acá But good But good try Yes That was good Uh-huh Seller Seller Yes Vendedor Right Wow You have very good ideas I don't know Somebody else wants to share Another one No sé si alguien quiere compartir Otra idea Another job Firefighter Firefighter Definitely It's very The vet Yes Veterinary It's too long Yes Uh-huh So vet Uh-huh Another one Baker Sorry Baker What is that? It's a baker It is a baker Ah, baker It's true It's true Es un panadero Baker Very good Okay So yes Oh my goodness You have very good ideas So far Here you guys Muy bien Giovanni Yes Driver Yes Conductor Wow Okay So yes You guys Muy bien Este Estos son algunos Yo les voy a mostrar Otros De hecho Algunos van a estar ahí Y otros pues no Vamos a ver unos nuevos Creo yo por ahí Porque no me los dijeron Yes Giovanni Ya lo dije Oh I'm sorry Es que vi tu manito levantada I'm sorry Okay My driver Ah Yes Yes It's true Okay Let's move on Thank you very much Everybody For giving your ideas Gracias a todos Por dar sus ideas Vamos a ver Let's continue And now And Oh So you already mentioned But now I want to know And think about Some positions That you can find In your workplace Quiero que me mencionen Este Algunas de las profesiones Que podemos encontrar Donde ustedes trabajan Like for example In my In my case In mi caso We can find A manager Un gerente Teachers And also engineers In my workplace Right In English Corporativo So for you So for you What can you find In your workplace What can we find Que tipo de trabajos Existen En su lugar de trabajo Mention to me please Levanten la mano Please raise your hand So you can give your ideas Remember It's important Participation Everybody Yes Okay I see Stephanie Yes Stephanie One, two, three Go Nurse A doctor A manager Manager Very good Thank you Okay Thank you Stephanie Tell me Dentist Dentist Doctor Yeah See 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 I don't know How Se pronuncia What is that? The 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 Pendedor Ah Sailors Don't worry Don't worry And I was like What? Sailor? Yo estaba pensando Que era sailor Que sailor Sería como El naval Una persona Que trabaja En el naval And I was like Sailor? Where she works Girl Yeah But nice Means Very good Thank you Stephanie Very good ideas Let's go Carolina Tatiana One, two, three Go Supervisor Nurse Psychology Very good Thank you Somebody else Somebody else Yo sé que tiene Many many jobs Over there Wilbur Baires Yo sé usted Mister Que quiere decirme Unos Hay unos jobs Delivery Delivery Very good What else? Recepcionista Tiene No Secretaria No Farmacéutico En inglés How do you say it? No sé Cómo se pronuncia Vamos a recordarle Cómo se dice Farmacéutico Everybody One, two, three Farmacy Vamos a ver Wilbur Repítelo Por favor Very good Yes Farmacéutico Very good Ok Let's go And continue Thank you So far Ok So here As I told you I am going to mention New New Jobs And Occupations Ok Les voy a mencionar Unos nuevos Tal vez ustedes no los han escuchado O tal vez sí Y no se recordaba Recuerden la diferencia Entre jobs And occupations Jobs You get paid En el trabajo obviamente Pues we We receive money And Occupations It's something That we really like Ok Y las ocupaciones Pues ustedes saben Que es algo Que nos encanta hacer Y al mismo tiempo Obviamente Recibemos dinero A veces Ok So let's go Number one Do you have any ideas What it is Number one ¿Cuál creen ustedes Que es el number one? Hmm Any ideas ¿Alguna idea? Arquitecto Pero no sé Cómo se dice en inglés Architect Yes It's an architect Ay me comí una té ahí But wait Wait Before we continue We are going to have The attendance section Antes de que continuemos Vamos a hacer la Asistencia Ok So Oh my goodness What is happening Ok So Please Stay presente Ok Por favor Digan presente Let's go Adela Yamilet Presente Ok Ángel Rodolfo Presente Thank you Verenda Verónica Presente Ok Carolina Tatiana Presente Diana Elizabeth Presente Ok Ever Antonio Presente Presente Fátima Liliana Presente Flor Carolina Uy 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 Flor Carolina Flor No Jasmine Esmeralda Presente teacher Ok Gracias Karen Jasmine Presente Kenia Kenia Lizbeth No Pero había Kenia Pero I don't know Lorena Y Dalia Presente Luis Alonso Presente Metzi Sofía Presente Stephanie Elizabeth Presente Wilber Eduardo Presente Wilber Enrique Presente Stephanie Stephanie Yesenia No mencioné Stephanie Yesenia Wilfredo Eliseo Presente Giovanni Antonio Presente Thank you everybody Gracias a todos Ok Very good so far Ok Now let's continue So Yes The first one Was Architect Ok Si El primero Era Architect Aquí Me comí Bueno Se comió una T La presentation It's Architect Ok Number 2 What's the name For number 2 Cuál sería el nombre Para el number 2 Everybody 1, 2, 3 Nurse 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 Number 3 Doctor Doctor Yes Number 4 Alguien por ahí lo mencionó Number 4 Stylish Stylish O también Hay otra manera Que es Hairdresser ¿Cuál es la diferencia? Miren En inglés Hay muchísimos Muchísimos nombres Que se les da A un solo A un solo What can I say? Person Occupation A una solo Ocupación Porque por ejemplo A teacher Aparte de teacher Le pueden decir Instructor Professor Ok Master Oh my god There are many names Hay muchos nombres Así como para el Estilista Hairdresser Es another name Ese es otro nombre Ok Let's go Next one How do we call El ingeniero En inglés ¿Cómo se dice Mesero En inglés Everybody It's Waiter Everybody Please repeat Waiter Waiter Oficial Oficial De seguridad In inglés Police Officer Police Officer Police Officer Very good Dentista Everybody Dentist 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 Cartero I don't know How to say it Cartero Cartero Is cartero Anyways Mayorman Mayorman Yes Yes Very good It's a Mailman Or postman Okay Repeat everybody Postman 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 Do you know Do you know How to say Yes It's Mechanic Everybody Mechanic Mechanic Very good How do you say Now we have there Bombero In English Fire 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 Fireman Very good Ahí bien Ahí como pueden Escuchar Algunos de esos Compañeros Saben Otra forma De decirlo En That's Perfect Okay Porque Ustedes me dirán ¿Y por qué Cambian Me? ¿Por qué Hay tantos? Porque Algunas Palabras Las toman Del Inglés Británico Entonces Lo que Hacen Es que Las Incluyen En Inglés Americano Entonces Allí Es donde Se nos Hacen Más Palabras Okay So But Very Good So Far Okay Now Let's Go Wait Okay What What Was The One That Went Away ¿Cuál Era La Que Se Fue Vamos A ver Okay Pueden Ver El Nombre But Anyways Uh-huh Nurse Nurse Let's I don't Know No Too Easy Too Easy Vamos A ver Next One Okay So Here We Have How do You Say I don't Know What Is This Ah A bus Driver El conductor De El Bus Vamos A decirlo Bus Driver Everybody Bus Driver Yes Now Banquero In English How do You Say Banquero Okay Or Account Repitan Después De Mí A Content Contador O Administrador Sería Eso No Banquero But Banquero Es La Que Dijo A Mr. Will Estudiante I guess Estudiante Student Yes Student Cantante In English Everybody Singer Singer Yes I don't know I think it's a Mother What is O Una Niñera It looks like Mamá Mamá O Niñera So I'm going to show you Baby Sitter Maybe Housewife Yes So Ama De Casa Ama De Casa Housewife Very Good Housewife Repitan Housewife Housewife Very Good Everybody Okay Let's Go Después Tenemos El Barber For Men Right Barber 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 Okay Barber Ajá Él Y que Cuida Las Plantas Y Las Flores Gardener Very Good Gardener Mesero Mesera Mesera How do you Say Mesera Waitress Yes It's Repita For Me It's Waitress 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 Alpitro Do you know How to say Alpitro Referee Referee Yes It's Referee I can see Yes It's Referee How do you Say Cajero In English Cash Cashier Cashier Yes Very Good It's Cashier Constructor In English Constructor Builder Builder Okay Here we have Workman Okay Pero esta otra palabra Sería Workman It's Builder Como les escuché Por ahí Builder Y aquí tenemos This is an occupation Right Some of you know them It's I think it's a padre I don't know Let's see Priest Yes It's a padre That will be an occupation Priest Okay Priest Yeah Okay Questions so far Preguntas Es el momento You guys Preguntas Preguntas Comentarios Vamos a ver How do you say Vamos a ver si recordamos How do you say Enfermera Nurse Nurse How do you say Este Que cuida las plantitas Ya se me olvidó Jardinero Jardiner 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 How do you say Administrador Cantante Singer Yes Very good Okay Aquí tenemos Secretaria Creo que es esto I think Yes How do you say Secretaria Secretaria Y ahí tenemos Por acá Ay no I don't know West It's us Ajá Es un Lawyer Lawyer Ya me lo viamos Ya me lo viamos Yes Very good Very good Then we have here Vendedor En English Everybody Seller 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 Or a salesperson Okay Cualquiera de los dos Salesperson Ajá Esta Ah Este es un Es que ayuda con Un botón Ajá Un botón Ajá Botón Pero hay otra manera Botones Botones Maletero Maletero Ay no Pero No It's like the helper Como que el que ayuda Sería Bellboy ¿Cómo? Marañón No What This is the first time No sé No sé ¿Cuál está? No 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 Ok Botón Que ayuda con las maletas Es bellboy Ok Ahora Piloto En English ¿Cómo se dice piloto En English Everybody? Pilot 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 Yes It's a pilot Astronauta Ya se lo había mencionado También Ajá Astronaut 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 Ok Ahí tenemos Una asistenta Una asistenta De vuelo Fly attendant Yes Fly attendant Ahí se equivocaron También Fly attendant Wait Wait a second This is one And the other one It could be like this Flight Attendant Ok Attendant This is the correct one Basically Esa sería La 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 Correcta La que Deberían de encontrar When you are traveling Cuando Se viaja Ok Sería así Flight Flight Attendant Flight Attendant Flight Attendant Flight Very good Ahí tenemos Un Mago How do you say Mago Do you know Any idea Wizard 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 I have it As a merchant Merchant Uh-huh But wait Wait I have a doubt In this one Wait A merchant Comerciante Says negociante What It doesn't look like that It looks like a magician What about next one Constructor One more time Appears there Or Work Work Or Carpinter 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 Yes Carpinter Cocinero In English Cook Chef 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 Yes Ahora Actor Sería Actor Actor Yes Actor And then we have Here Is Musico In English Musician 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 Very good Okay Questions So far Questions Questions You guys Questions Questions Alguna duda O pregunta Chicos Or no Questions Because I have A Practice Now Tengo un poquito De práctica De las Ocupaciones Y voy A ocupar La ayuda De Ustedes Para que Lean La frase Y me Digan Cuál Es La respuesta Vamos Vamos a empezar Con Wilber Beltrán No lo veo Por ahí Ah ya lo vi Ok Wilber Number One Ya te lo voy a Enseñalar La que está Arribita Wait Here Ajá Wilber Can you Read it Please Puedes Intentar Léelo Por favor Luis Let's try You can You can Do it Wilber Vamos Intentémoslo La parte Que está Señal La Quiere Que lea Yes Please Yes Ajá Work So work With Plants Ajá Trees And With Soil Ajá What is The Occupation Mister ¿Cuál sería La ocupación Ahí Mister Plants And Trees Work Will Soil Soil Es Tierra Ok Cuando les Preguntan Ay ¿Cómo se Dice Tierra Se Dice Soil Ok Eso Que está Al Final Miren Tierra Dirt Ajá Uh Uh Let's See Yes It's The Gardener Ok Very Good Thank You Let's Go Uh Now With The Girl It Would Be Diana Diana The Next One Please Help Me Here Me Help To Get Here Please Diana Please And Thank You Fix Your Heart Very Good What Is The Occupation Diana Sería Hairdresser Ok Hairdresser And Or ¿Cuál Es el Otro Nombre Para Los Chicos ¿Cuál Es el Que Le Arregla El Cabello A Los Chicos Barber Yes Barber Very Good Si Barber Barber Let's Go Next One Help Me Please Vamos A Ver Kenia Lisbeth One Two Three Kenia Go Teacher Uh Is School 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 Yes Very Good Ok What Is The Occupation What Is The Occupation Or Profesion Miss Teacher Yes Thank You Let's Go Medzi 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 Help me With The Last One Con Esta Está Fácil Está Fácil Si Design Medzi Creo Que Tiene Mala Señora Ajá Thank You Design House Ajá Design House What Is Occupation Vamos A ver Si Lo Recordamos Yes Very Good Is An Architect Good Good Ok Let's Continue Let's Go Let's Go Giovanni One Two Three La Primera Please Take Orders From Menu Ajá What Is Occupation Ahí Tienes Astronaut Salesman Bus Driver Or Waiter What What Do you Think No 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 Recuerdo Who Is A Waiter No 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 Recuerdo Cómo Decimos It's A Waiter Repita Repitámoslo Ivani Waiter Very Good Thank You I Se Fue Hasta Ya I'm Sorry Ok Let's Go Now With Angel Next One Vamos A intentarlo Yes You Can Do Take Take No se mira In the bus Take you Take you And you were In the bus No sé qué dice El final Bus Bus Mister Es que no se mira Por este man I'm sorry Entonces ¿Cuál es la respuesta Everybody? Driver Bus Driver Bus Bus Driver Bus Driver Space 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 ¿Cuál es Cuál es Occupation Me Or The job Astronom Yes Yes Very Good Miss Thank You Let's Go Now With I Want The Help From Will Will One Two Three Go The Last One Ay Lo siento Que Está All Arriba Pero What The Customer Needs Uh 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 Sell What The Customer Needs Ajá Sell Vende Vende Vea Ajá Try to Remember Try to Remember Or The Other One Vamos a ver Los demás ¿Recuerdan Cuál ¿Cuál es El Nombre? Sales Person Sales Person Ah Will ¿Me Puedes Decir? Will ¿Me Podrías Decir Tú También Please Repetirmelo Wait Es que Alguien Tiene Oh Magunas Sales Sales Person Yes Sales Person Very Good Sales Man Amazing Thank You Let's Go With The Next One Okay So I Have Some More Stephanie One Two Three Go Number One Couch Criminals Okay Police Officer Yes Very Good Thank You Karen Next One Please Karen Travel Comfortably Uh-huh Comfortably Fly Fly Attendant Fly Attendant Yes Very Good Let's Go Next One It Would Be Luis One Two Three Go Next One Deal With Goods Uh-huh 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 Mercant Uh-huh Mercant Uh-huh Mercant Yes Very Good Verónica Lemus Mm-hmm Uh-huh Six People Uh-huh Doctor Yes Very Good Thank You Thank You Definitely We're Good With Oh My God Sorry This Goes Too Far Wait I Have Many More I Have All Of Them Here I Guess Wilper Bayres Number One Mister Luggage 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 Uh-huh Carry Lleva Lleva Las Maletas Mm-hmm Yes Very Good Bail Boy Let's Go Next One Fatima Please Next One Add In the Theater Theater In the Theater Yes In the Theater Actor Yes Very Good Let's Go Next One Ever Oh Ever No No Okay Next One Help Doctor Operate On Patient Patient Uh-huh Nurse Yes Good And Dalia Rodriguez Sing Sing Very Well Yes Singer Yes Singer Thank you Very Much And Okay Now I am going To show you Okay Some Famous Person Okay Le voy a mostrar Algunas personas Famosas Yes History Will Ya lo vi Yes Okay Uh He is Very Famous By the way Muy famosa De todas las personas Que le voy a mostrar And you have to tell me What Does He Do Okay Esta es la pregunta Que hacemos Para saber Cual es la ocupación O la profesión De esta persona Vamos a empezar My brother Your brother Really Really What does he Chris 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 Rock Chris Rock It's true Yeah He was very violent Definitely Wow Okay So What does he do What is The occupation For Will Smith Uh-huh Actor Actor He is an actor Very good Let's go Next one What Does she do La conocen What is the name For this girl ¿Cómo se llama Esta chica? Yes Taylor Swift ¿Cómo se llama? Taylor Swift Ah Uh-huh Yes Okay What is the name For her What is the name What is the occupation Singor She is a singer She is a singer Ah Very good She is a singer Good, good Okay Let's go What about him What is his name ¿Cuál es el nombre A YouTuber A YouTuber A YouTuber He is a YouTuber Definitely He is a YouTuber He is a gamer A gamer Ah, es cierto Él es gamer De hecho De más que todo Creo que es en Twitch ¿Verdad? A streamer Sí, he is a very famous Gamer A YouTuber A streamer A streamer Ah, también O sea, es un streamer Sí, porque pues hace Ahí vea Hace streams De Keep playing Él juega Y sale ahí Los tutoriales ¿Verdad? De todo lo que él hace So, yeah It's an influencer It's an influencer Tú, también Porque él Ha hablado Bastante De hecho Del Salvador No sé si se han escuchado Cuando ha hablado De las pupusas Yeah He is very famous Okay Let's go With the next one And Let's go Let's see Let's see Let's hear Okay What is the name For this person ¿Cómo se llama? What's the name? Everybody Leonel Leónel Leónel What does he do? He is a soccer player He is a soccer player Yes He is a soccer player Very good He is a soccer player Okay Now What do you do? Okay And you're going to say it like this Y vamos a decirla Sí, miren What do you do? I am a teacher Okay Vamos a ver A todos nos va a preguntar Vamos a ver Voy a empezar Voy a empezar por Permítame Quiero tener los atletos acá In the screen Oh I have everybody here Let's start with Stephanie Arias What do you do? I am a nurse Oh, very good Thank you Karen What do you do? I am a farmer Okay You know what? Ya sé qué vamos a hacer Mejor ustedes van a hacer la pregunta What do you do? Karen Tú le vas a hacer la pregunta a Kenya Quiero que practiquen Yes Ajá Kenya What do you do? Um Y ¿Cómo se dice? Farmacéutica Farmacéutica Yes Repeat it One more time Vamos a repetir toda la oración One more time Kenya Please please I am a farmacéutica Very good Kenya Thank you Kenya Tú vas a hacer la pregunta a Wilber Please One, two, three Why Wilber? Wilber Beltrán 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 Porque el otro Ajá Sería la La pregunta Ajá Solo la pregunta What do you do? Why What do you do? What Do What Do you do? Do you do? Wilber Beltrán I am I am a barber Oh very good Wilber Tú le vas a hacer la pregunta a Messi One, two, three What do you do? What do you do, Messi? I am a baker Baker, very good Messi Do the question to Idalia It's okay Idalia What do you do? I am a kosher Very good 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 Nice Medzi Let's go Idalia Idalia Tú vas a hacer la pregunta Jasmine Okay Jasmine What do you do? I am pharmacy Very good Jasmine Usted va a hacer la pregunta a Ever Very good So far Muy bien Chicos Ever 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 What do you do? I am a seller Okay Very good Ever Usted va a hacer la pregunta a Fátima One, two, three Go Fátima, what do you do? I am a pharmacist Okay Fátima, do a Will Please Go Will, what do you do? I am a pharmacist Very good Will, tú a Veronica Lemus Please Rito What do you do? I am a cashier Very good Let's go Veronica You do the question to Luis Please Hey Luis Luis, what do you do? I am a pharmacist Okay Luis Do the question to Wilbert Vires Wilbert Vires What do you do? I am delivery Very good Delivery man Delivery man Okay Yes Because you have a very good and important occupation Let's go Wilbert To Giovanni Please Giovanni What do you do? I am a student Okay Very good Giovanni Now you Giovanni But in the future What are you going to do? En el futuro A me gusta hablar Como en presente Ya casi Si estás estudiando Para hacerlo ¿Qué vas a hacer In the future? I am electrician Oh Okay That's good Okay Giovanni Now you Giovanni Do the question to Ángel Rodolfo Ángel What do you do? I am delivery man Okay Very good Ángel Okay Ángel You do a question To Adela Please Adela What do you do? I am Pharmacy Very good Very good Pero nos falta Alguien Quiero ver Nos falta Diana Y quién más Me falta Y quién Pero Stephanie Ah sí Sí es cierto Yo también Y también Ah ok ¿Qué le sucedió Chica? Se salieron ¿Verdad? Creo que tuvieron Algún problema Sí Por la señal Está lloviendo Entonces por la señal Se me había perdido Ajá Sí Sí vi que De repente salieron 12 Pero no te preocupes Vamos a practicar ahorita Ok Don't worry No se preocupen Vamos a ver Adela A la pregunta Diana Please What did you do Diana I am Siler Very good Diana Tú vas a hacer la pregunta A Stephanie Yesenia Stephanie What do you do? I am Employer Ok Now you Stephanie Do the question To Carolina Please Carolina What do I am A pharmacy Very good ¿Y qué nos falta? Yo creo que hoy sí A todo ¿Verdad? Ok Now Here Ahora sí Estamos Everybody knows Their occupation Now In your Well I don't know You have copies Or a book I don't know What do you have But you have These This is the exercise Number two This is a lot Another vocabulary There's some more Vocabulary Como ustedes saben Un montón de Ocupaciones y trabajos Ok Y eso les aparece En la plataforma No sé si ya lo pudieron visualizar Eso ahí está En el manual Que tiene Y tenemos aquí Maintainness Que es el de mantenimiento Que es una ocupación Súper importante Para que todo esté limpio ¿Verdad? Maintainance Then we also have Supervisor Engineer Engineer Maintainance Recuerden Mantenimiento Supervisor Supervisor Engineer Pues ustedes ya saben Van ingeniero Floor Manager El man Cuando Bueno Más que todo esto Se da en Estados Unidos Que hay tantos pisos Tantos niveles Que en cada nivel Tienen un Gerente Para que pueda Solucionar las cosas Entonces se llama Floor Manager Gerente de pisos Ok O de nivel Then we have Truck Driver Sería Truck Driver Conductor De un camión O de Un cargamento Secretary That you already know And Then I have A little bit Of practice Aquí tenemos Las palabras Como pueden ver Están desordenadas So number one What is the number one Occupation What do you think Is the word That is hide ¿Cuál sería ahí? Ingenier Ingenier Yes Number two Ingenier Very good Very good What is number two ¿Cuál sería el number two? Floor Manager Floor Manager Floor Manager No Floor Manager Yes Floor Manager Number three Secretary Secretary Oh my goodness Yes It's secretary La cuatro Truck Driver Truck Driver Truck Driver Yes Number five Thank you teacher Yes Very good Got it Thank you Supervisor And number six What is the answer? Maintenance 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 Yes Very good Very good Okay Now Questions Preguntas de momento Chicos Questions Questions Or no questions Oh We already studied These Eso Lo estudiamos Do you have it? Lo tienen Bueno No los veo seguros Ahí You are like Yes No Cuando entran En la plataforma Ya entraron ¿Verdad? Ahí les aparece Una Una sección Que dice Students Manual Manual P1 P1 Ya lo vieron ¿Sí? Or you have The book Or you have A book No Nothing Really? Pero ya entraron La plataforma Right ¿Sí o no? Yes I don't know You have to work In the platform Remember It's very important Es importante Recuerden Okay Let's continue No teacher No teacher Not the book Or no The manual What happened? Ambas Este sí Les voy a decir Por favor Chequeen La plataforma Quiero que entren Por favor Después de la clase Chequeenla ¿Ok? Vean las secciones Cuando ya pongan Su correo Su contraseña ¿Qué les Aparecen en la sección De arriba? ¿Ok? Hay varias opciones Porque por ejemplo A mí Ahí me aparece Se vea Mi manual You have Your manual ¿Ok? Y ustedes tienen Su manual También ¿Ok? So check it out ¿Ok? Let's go So we already Studied this Yesterday Ya estudiamos Esto el día De ayer Right In Wait Let's continue Oh Here So using That Utilizándolo de ayer Vamos a ver Las respuestas Para esta sección Alan Ajá Who wants to help me? He's attractive Yes Very good Number two I I I I am Assembler I am Assembler Assembler I am an Assembler Yes Very good Assembler Assembler Es una persona Que construye Cosas Ya sea Como mesitas Como pantries Ok O sea Tiene todas las cosas Y las ensambla Con tornillitos Y todo eso Ya se han fijado Que hay personas Que hacen eso Well It's an assembler Ok Number three What is the answer? Michelle Is home manager Yes Very good Number four My boss My boss My boss is no Maintenance 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 Very good My boss Is not Maintenance Ok Let's go Five He is not Floor manager Floor manager And number six Tina 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 is engineer Tina is engineer Very good Very good Thank you Ok Let's go Let's continue Let's see Let's see Ah ok We are going to do A little bit of practice It says here Complete the information The following information About three different people And write extra information ¿Cómo vamos a hacer acá? Vamos a practicar un poco más Ok About this Ah Y tenemos acá Vamos a hacer de tres Diferentes personas Yo lo voy a poner en En grupos de tres Ok Y van a preguntarle What's your name? Yo sé que algunos ya se conocen Por lo visto Entonces sería un poco más fácil Pero lo voy a poner con diferentes personas What's your name? Sería la primera pregunta What's your name? Y van a escribir el nombre de la persona De ahí ¿Cuál es la pregunta Para saber la ocupación? You remember? What do you do? Ah What do you do? What do you do? Very good Y Y Y lo otro El not Significa Que tú no haces Entonces Ahí le va a decir Por ejemplo Le voy a dar acá Mis ejemplos What's your name? Me pregunta Luis Can you do the questions Please Luis? Lo veo ahí todo I don't know I feel so comfortable To Oh wow That's good What's your name teacher? Oh My name is Rosemary Alvarado And what do you do? I am a teacher And I am not A doctor Ok Usted obviamente Como están hablando Yo le estoy diciendo La información a Luis Luis debe de escribir She is not a doctor Ok Yes Do you understand everybody? Igual ahorita Le voy a mandar Una foto A Whatsapp So you have it Para que Lo tengan Para practicar Ok Give me one second So we can practice Right now In the groups Ok Do we have any questions? Tenemos alguna duda O pregunta Al momento Chicos Or no questions I am going to put you In trios Ok Lo voy a poner En grupos tres And so you can't Work in this Ok There Yes I see you Si yo Si yo quisiera Preguntarle O sea Que Porque es What do you do? Es como Que es lo que hace ¿Verdad? Si Pero si yo quiero Preguntarle ¿Qué es lo que tú No haces? ¿Cómo serían? What Don't you do? Ahorita se lo puedo Mandar ¿What? Don't you do? Don't 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 You do Pero se puede Es como Correcto Decirlo así O no Vaya Si es Es correcto Aunque todavía No van a estudiar Ese tema Pero si No hay problema No hay problema Esa es Una pregunta Que vamos a hacer Ya por nivel Avanzado Quizás Se llaman Preguntas Negativas Porque si Existen Si existen Tal vez te dirán Y se puede Eso Si se puede Es completamente Posible Ajá Claro que ahorita Pues todavía No hemos llegado A esa parte Pero vamos a llegar Van a llegar Ok No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Mis Pero si se puede Porque yo sé Que ustedes Les podrán decir No No se puede Si se puede Si se puede Se llaman Preguntas Negativas Negative Questions ¿Por qué? Porque llevan Un Not En la Pregunta Ok Entonces si se pueden Ok Ok Muchas gracias Ok Vamos ahorita A los grupos No problemes Please Ask the question To two persons Algunos solo quedaron De dos Así que solo Una respuesta Sería por cada uno Yes Carolina Perdón Con quien diría Yo es que No tengo señal Y se me sale Cada rato Ok Carolina Ah creo que vas Te saco Entonces Si no No me sale No No sales aquí Wait Wait a second Recreate No me aparece Ah aquí Estás con Stephanie Stephanie y Esenia Vas Ok gracias Ok no problemes Let's work I'm gonna give you Three minutes Ok Three minutes So you can work on this Tres minutos Para que puedan trabajar ¿Y yo con quien iría? Ahorita yo lo voy a poner En los grupos Y ahí van a ver Con quien van Porque Todos Ahí tienen Ahí van a Los Todos O sea Everybody Working with everybody Ok ¿Sí? Solo van a aceptar ahí La invitación Ahorita les va a aparecer algo Y solo lean Ok Ok ¿Sí? Ahorita O sea Yo lo voy a meter En unos grupitos No sé si han trabajado Con breakout rooms O es primera vez Primera vez Ok Con razón Con razón Ok First time Ok Vaya Zoom tiene una sección Ok Que se llama Breakout rooms En el cual yo Creo unas pequeñas reuniones Ok Y nadie más Y nadie más Los va a ver Solo los que están Adentro Y yo voy a estar Entrando a cada uno Para chequearles Que están haciendo Ok En el caso de ahorita Solo van a tener Tres minutos Three minutes To ask the questions Para preguntar Lo que les acabo de decir What do you do? What's your name? Y what don't you do? Ok Esas tres preguntitas Y escriben las respuestas Del compañero que tengan Ok O de los compañeros que tengan Porque algunos quedaron de tres Yes Can you put your thumb up? Pueden poner su dedito Hacia arriba Si entienden Ok Ya había Luis Ok Good Ya había Jasmine Ok Adoro Ok Ya había varios Ok Great Ok Vamos Ok Let's open Ahí acepten la invitación Que les va a salir Acepten Acepten Ok 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 Y el solito El solito Lo va a dirigir Let's go Let's go Let's go I know What is happening? ¿Qué pasó? What happened? Work 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 Ok Nos intimidamos Oh my goodness No Don't be No se preocupen Go 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 Y yo le tengo que preguntar a las dos Yes A las dos Please A las dos Ya que tiene dos Oh yeah Please Yes Ok Ah pues Comienza con Diana Sería What you're now What you're now My name is Wilbert ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A las dos La otra ¿Por qué? No El solito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? es no doctor ok entonces si quieres preguntarme me toca a mi hi what should your name hello my name is ever what este no se dedicas como es what what do you do I am a seller se nega esos dos I am an adopter doctor ok and the last I am not the doctor ok hola oh hola hello yes do you need any help necesitan ayuda yes tell me finished what happened oh my goodness no that's great ok and so I think we are going to come back vamos a regresar thank you very much for letting me know you guys gracias por avisarme ok let's go back ya lo voy a sacar wait a sec ok welcome back mister ok there everybody's coming everybody's coming ok very good very good vamos a esperar let's see let's see ya todos están saliendo por ahí yes yes good good ok they are waiting one more time I don't know what is happening with the other ones vamos a esperar un ratito wait ok I don't know what happened oh they're they're coming ok ok I have everybody I guess just missing one of you but I don't know who is the person ok so I was listening to you very good estaba escuchando algunos de ustedes muy bien practicaron creo que la mayoría practicó se terminaron super quick that was awesome very good ok so let's see I want to listen volunteer one volunteer let's see that wants to tell me what do you have oh ya había Will que levantó la manita así so Will tell me Will tell me dígame dígame la información que recolectó from Luis ok ajá 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 he is not a police officer yes very good thank you ok Luis one two three aunque lo tienen anotando no that's ok está bien no hay problema el grupo es para eso práctica very good es que no sabíamos dónde apuntarlo that's ok yeah that's ok that's good está bien porque practicamos también escritura y eso es lo que yo quiero básicamente very good ajá go Luis he is Eliseo Duarte ajá he is a pharmacist ajá ajá and he is not a doctor very good thank you even though it's almost very good the same good good let's see one more volunteers voluntarios que quieren decir la información que recolectaron con sus compañeros only one volunteers volunteers oh thank you Wilbert Beltrán y yasmín creo que yasmín también ok ok yes ok Wilbert you first vamos a ver tú primero Wilbert go bueno como era que tenía que empezar con el nombre ajá yes please no 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 quien quien era la persona con que te tocó pero Karen Karen Rosil ah sí entonces she is Karen Rosil ajá she is a pharmacy ajá y she not a doctor yes very good thank you ok Karen you're torn vamos a ver Karen he is Wilbert Bertrán he is a barber he is not pilot very good let's go now with jasmine jasmine go he is jasmine lópez ajá he is cashier he is not bus driver oh very good y también y vas con jasmine y carolina tatiana pero carolina creo que tuve un pequeño inconveniente ya lo vamos a hacer carolina no se preocupe vamos a ver jasmine one two three go jasmine she is carolina gonzález she is a pharmacist ok y she is not a doctor very good thank you vamos a ver carolina gonzález lo que pasa es que no pude recolectar la información de la compañera de jasmine si es que solo se unió por un minuto entonces por eso fue como muy rápido solo le preguntamos sorry tell us so tell you your information carolina denos denos tu información denos denos tu información please ok what's your name i am carolina i am pharmacy i am not a doctor very good thank you ok now let's move on i'm gonna continue because we have one more topic that i want to study with you vamos a continuar yo sé que más adelante yo me fijé quiénes participaron y quiénes no porque la próxima van a participar ok and now we are going with the verb to be as i told you como les comentaba verdad thank you jovani jovani vamos a estudiar el verbo to be una vez más pero como yes no questions ok cuál es el verbo to be que me recuerda los tres formas del verbo to be who remembers that one more time please yes amazing i'm is an art very good jovani yes the verb to be creo que era el verbo to be verdad jovani ok very good but i know you know them i know you know them ok so tenemos la oración si se fijan en afirmativo katia is sad ahora para hacer la pregunta nuestro is va a pasar al inicio y después va a ir kate sad kate is sad ahora para pregunta sería kate is kate sad ok that would be big question si se fijan cambia de lugar nuestro verbo to be entonces si antes estaba en medio hoy pasa a el inicio de nuestra pregunta y después va a ir nuestro sujeto aparte de kate que podría haber ido por acá en vez de kate cual es el sujeto que podríamos haber utilizado por ahí she she y aquí que están utilizando que es sad se acuerdan que es eso triste es un feeling very good pero muy bien muy bien it's sad es un feeling un sentimiento so is she sad o puede ser también is kate sad ok vamos a ver más ejemplos don't worry wait a second i just want to ok good let's go with the next one aquí tenemos la oración eat my computer what will be the correct tense for the question como sería al principio vamos a ver is it my computer is my computer is it my computer porque porque recuerden que el primero va a ir el verbo to be después el sujeto y después él en este caso estaba preguntando acerca de un objeto que es que utilizamos el eat ¿verdad? very good ahora bien ¿cómo podemos contestar? miren por acá tenemos la opción cuando tenemos el eat para decir yes porque este tipo de preguntas solo se puede contestar con yes o no ok entonces para yes vamos a decir yes it is o podemos decir también no it isn't ok it is possible ok es posible decir ¿por qué? ¿por qué sería así? porque recuerden que tenemos nuestro subject eat y nuestro verbo to be is ok vamos a ver otra 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 oración tenemos we happy today ¿qué nos falta por acá? vamos a ver are we happy today are we happy today yes y podemos contestar yes we are yes we are no no we aren't very good amazing amazing sorry ok y por qué pues utiliz por qué utilizamos esto porque tenemos aquí el verbo to be are ¿verdad? y después tenemos el sujeto we yes ¿me escuchan? yes ok 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 great ok let's go let's go let's go with the next one vamos con el siguiente y tenemos you my love what would be the verb to be here are you my love are you my love yes very good are you my love y podemos como es entre dos personas ¿verdad? entonces podemos decir yes I am o no I am yes no I am not ok no ah en este caso sería no I'm not recuerden que aquí pues como va contractado no se pronuncia entonces sería no I'm not yes yes so are you digamos que la pregunta vamos a ver Diana are you happy today are you happy Diana yes I am ajá sí vamos a ver Mitzi are you a teacher Mitzi Mitzi are you there oh there are you a teacher teacher profesora ¿cómo vamos a contestar? yes or no 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 ah very good vamos a ver next one please pay attention vamos a ver Wilbert Beltran are you a delivery man Wilbert Beltran delivery man no I'm not ah ok let's see Kenia Kenia Lisbeth are you a doctor Kenia no 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 I don't I'm not repeat no I'm not recuerden que la I no I'm not Ever are you are you Guatemalian hmm no I'm not oh very good Wil are you salvadorian salvadorian will are you salvadorian yes I am oh ok Karen are you are you american no I know ok Giovanni are you costa rican no ok good ok so así como vamos a contestar en este caso porque es entre dos personas ok vamos a ver otros ejemplos ahora aquí tenemos varias personas como pueden ver tres personas entonces entonces ¿cuál es el prepotubi para esta oración? are are friends they are are they friends porque ajá recuerden que cambia vea de orden entonces sería are they friends ajá y podemos contestar yes they are o no they aren't yes very good very good let's go ok here como estamos hablando de she is she her is she her is her she her 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 ok let's see yes very good is she her 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 how are we going to contestar yes she yes she yes 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 she is or no she isn't no she is very good let's go next one porque estamos hablando de ella tengo varios ejemplos acá where where be the verb to be are you happy are you happy yes i am oh oh ah no i'm not you hear i'm not are they sad are they sad how can you answer yes they are all yes they are here are you english are you english it's polish polish or poland flag very good ahora acá she a teacher yes very good is she a teacher yes she is she is a teacher yes she is yes she is sí vaya en este caso no vamos a dar más explicación sino que solo vamos a decir yes she is or no she is or yes i am or no i am not porque como les decía pues solo es que decimos yes o no no vamos a dar más explicación más adelante vamos a aprender a cómo dar una explicación cuando ya sea una pregunta más abierta esta es una pregunta corta de yes y no ok here we have some more number one how will be number one is it a book is it a book yes yes she is yes she is yes 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 okay pero no it's not it's not a book no no it's not it's not este es un cuaderno y el book recuerden que es diferente este es un cuaderno entonces es un notebook entonces la respuesta sería no it isn't no it is no it is la siguiente what is the verb to be missing ay que nos falta en el verbo to be por ahí is is sweater very good yes is yes it is definitely very good definitely right and okay here I have a conversation okay and it says you are going to help me to read listen the teacher but no you are going to help me aquí quiero dos voluntarios por favor que me ayuden a leer esa conversación levanta la mano please ahí levanta la mano aquí pero la de Zoom please raise your hand raise your hand oh I tengo Wilber y Ever okay great thank you oh I have oh my god I have Jasmine too later Jasmine I see you okay Wilber Pires and Ever Antonio okay Wilber tú inicias por favor one two three go después pero hello 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 yes go 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 I'm Ana Tocillo Ever continue hi Ana I'm Mr. Carlos López nice to meet you nice to meet you excuse 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 me is she miss is she miss Diana no she isn't she is miss Diana Aguilar she is the manager of the company okay and are you the supervisor 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 no I am not I am a sales person thank you thank you thank you so much Mr Mr yes very good you guys thank you Wilber and thank you Ever for doing the practice okay and here I gave me también que la tenía la mano levanta Jasmine y Verónica okay ahora Verónica ahí puedo ver todavía dime cuál sería una pregunta que puedes visualizar acá en y quien está llorando no aquí en la en la cómo se llama en la conversación Verónica ok are you the supervisor ah you the supervisor very good thank you Wilber what happened I see you crying what happened qué pasó you did an excellent job muy buen trabajo tell me qué pasó no 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 let's see jasmine jasmine tell me what is another question jasmine después stephen otra pregunta que puede visualizar en el texto is she mrs diana andrade yes very good is she mrs diana andrade good and in here we only have two questions right it's not that kind of hard very good muy bien hecha hasta el momento y ahí como pueden ver pues están hasta en negrita el verbo to be let's go and continue don't worry because you will have some more practice ok no se preocupen porque vamos a tener muchísima más práctica ahora stephanie me ayudas a leer acá los primeros la primera pregunta por ahí please stephanie la primerita la que está señalada ok are you Carlos ajá la respuesta yes I am no no very good let's go no he escuchado varios por ahí vamos a ver stephanie arias stephanie stephanie is yeah manager ajá yes he no he no no he he or she he is not ajá she is not she is and she is not or she isn't verdad ajá es que le cuche not she not not she is not very good thank you let's go now with Kenya Lisbeth next one please please be ready everybody please or Karen can you help me with the next one please Karen is is he a supervisor supervisor repeat supervisor ah very good supervisor yes he is no he isn't no he's not very good thank you let's go Adela next one Adela okay Wilbert Bayras Arjun yes díga díga Adela Arjun colleagues colleagues yes we are yes we are in the negative no we are no we not yes very good thank you yes Wilbert Bayras now you please ya me acuerdo que están bien are they service providers providers uh-huh yes they are no no they aren't very good thank you thank you thank you let's go Angel next one please are you are yes they are no they aren't no they aren't no oh very good thank you they aren't or they are not right aquí tenemos las diferentes respuestas miren chicos this is very useful eso les puede ser de mucha ayuda que recuerden que cuando es are you pues entre dos personas y ahí tenemos las diferentes ahora bien cuando es con un grupo de personas digamos que ya todos ustedes les pregunto are you happy entonces ustedes me van a contestar como sería como todos están vean toditos les estoy preguntando a todos entiendes sería yes yes we are yes we are yes we are yeah i know that time but almost almost only 20 minutes is nothing right now we are going to do the attendance section one more time vamos a hacer la asistencia una vez más ok vamos a ver por favor digan presente ok Adela presente ok Ángel tiene que decir presente sorry presente Brenda Verónica presente Carolina Tatiana presente Diana Elizabeth presente Ever Antonio presente Fatima Liliana presente Flor Carolina creo que Flor tenía un pequeño inconveniente verdad oh no no creo que no vino verdad let's see Jasmine Esmeralda presente Kenny no Karen Jasmine presente no Kenny Lisbeth presente Lorena Lorena Italia presente Luis Alonso presente Metzi presente ok permítame Stephanie Elizabeth presente Stephanie Yesenia presente Wilber Eduardo presente Wilber Enrique presente Wilfredo Eliseo presente Giovanni Antonio presente teacher ok thank you very good ok now let's go to the end of the class almost 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 guy almost almost ok now here we have this conversation and we are going to complete it ok and we have number one is she Jessica I don't know if I have the answers here negative for this one no she is not no she is not she she is Linda she is Linda very good number two what are you a manager yes are you a manager yes yes I am yes I am number three is is he Thomas is he Thomas Thomas yes no no he isn't no he is not he is Jose he is Jose he is Jose number four are they Francisco and are they Francisco and Alan yes they are they are number five are you Marcela and Carla are you Marcela and Carla we are not we are not we are we are recuerden que cualquiera de los dos recuerden eso entonces we are they are they are they are very good you guys thank you thank you let's go and now what are we going to do we are going to practice one more time vamos a hacer un poquito de práctica and what are we going to do here it says practice work in pairs and ask and answer the questions and do your best ok vamos a practicar en parejas ahora sí vamos a irnos con parejas ok yo la voy a volver a organizar ahí en los breakout rooms no se preocupen ok ustedes solo deben aceptar ahí la 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 invitación y cuando yo los vuelva a llamar hay dos opciones o espera que el solito los redirija o usted se sale y ya lo pues lo vuelve a la principal ok lo trae a lo principal so so in here it says complete the conversation with a new classmate using your own names and information in the guide continue your conversation in your own way ok ¿qué es lo que vamos a hacer? here we have this conversation aquí tenemos esta conversación vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido el día de ahora que ya lo hicimos pero lo vamos a hacer con diferentes compañeros por eso no quería seguir en la actividad anterior porque ahorita lo íbamos a hacer y la conversación sería así quiero la ayuda de ahorita me va a ayudar vamos a ver vamos a ver Stephanie Arias Stephanie ¿me ayudas please? yes yes o no tengo problemas no me aparece la en pantalla ¿no le aparece? no me dice que está compartiendo nada más pero no comparte ¿y ahorita? no no ok miss I'm sorry miss I'm sorry that you don't see la señal miss la señal ahí sí it's a little bit tricky tampoco tricky pues puedes jugarnos una mala palabra pasada y no la podemos ver quiero ver ¿quién? Jasmine Jasmine ¿sí? yes vamos a practicar Jasmine ok yo estoy aquí mira vamos a hacerlo así excuse me are you an engineer excuse me an engineer no esa soy yo tú vas a hacer B ajá tú vas a hacer B sería no I'm not in pharmacies ah I am a pharmacist very good pharmacist oh my god ok I'm a pharmacist oh wait wait no puedo mover acá wait I'm a pharmacist that's great that's awesome you can say another one great awesome incredible ok ustedes pueden decir aquí another adjective ok cuando dice sí mis son los adjetivos los adjetivos de uno ajá sí o de la en este caso del trabajo porque es lo que hemos estado prácticamente ajá ajá de la profesión o de la ocupación o del trabajo ajá en este caso increíble genial increíble también incredible entonces yo te pregunto where where are you ah y aquí dices otra profesión y van a decir otra profesión por ejemplo are you solo para repetir la idea a a teacher ok so you have to repeat ajá it's just to repeat ideas and practice professions ok es para practicar las profesiones que hemos estudiado el día de ahora so por eso es que se repite yes ok se repite y vuelve a preguntar yes I am dice y otra vez are you a a dentist are you a dentist vamos a hacerlo con alguien más Wilber virus are you a dentist dentis no 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 I'm just doing a question solo una pregunta are you a dentist are you are you a dentist are you a dentist entonces como podríamos responder aquí chicos yes everybody vamos a ayudarle no 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 I am not oh no I am not exactly very good very good se puede hacer así miren la respuesta que puedes dar y recuerden que les comentaba cuando es entre dos personas eso es lo que vamos a decir sometimes it's very hard at the beginning a veces es un poco difícil al inicio porque nos cuesta reconocer algunas palabras y les entiendo completamente a mí me pasaba ok entonces lo que yo hacía les voy a dar mi tip yo me enfocaba más que todo en en este caso cuando estaba practicando el verbo to be yo me enfocaba en lo que decían al final entonces que dije al final fue dentist porque recuerden que ahorita nuestro cerebrito todo lo quiere traducir ¿sí o no? ¿verdad que sí? no me van a dejar mentir porque a mí me pasaba eso entonces y ahorita pues nos podemos estar traduciendo todo entonces nos vamos a fijar en el final dígame Carolina no solo quería participar ok are you vamos a a housewife are you a housewife? no I'm not very good I am pharmacy that's incredible yes very good así exactamente como lo acabo de decir Tatiana that's what I want you to do eso es lo que quiero que ustedes hagan para practicar ok questions no sé si hay alguna duda o pregunta so far les voy a mandar eso que acabo de escribir acá también en el in here in the in the presentation so you have it wait preguntas are you la palabra o la oh no a dónde estoy mandando esto la palabra o la o pregunta que vamos a practicar ahorita va a ser es el are you ok en ese nos vamos a enfocar ahorita are you yes yes ok let's go vamos a practicar solo five minutes five quick minutes ok vamos vamos a recreate voy a recrearlos ok 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 sí hoy sí solo un grupo queda de tres so please ask and answer traten de hacer preguntas are you happy are you sad ok as well you can do that what I want you to do is that you practice are you ok so let's go acept the invitation everybody please acept the invitation acepten ahí la invitación you have it already ya la tienen por ahí let's go let's go Mr. Wilbur Metsy where are you oh there Metsy Metsy estás por ahí hello no tienes a nadie creo que es Metsy que Metsy tiene un pequeño problema pero te voy a ver si es que Metsy creo que tiene problemas para ingresar cuando no funciona el wifi no lo deja ingresar ahí te voy a hay a Metsy mande para otro lado te voy a cambiar a ti también permítame ahí acepta ok como cuántas preguntas le tengo que hacer no sé no sé perdón digo yo pienso are you a student are you a student are not a student uh-huh sería with farmacea no I'm not no I'm I'm yours Miss do you have any questions no sé si tienen alguna duda o pregunta chicas díganme para ajá yo vamos a hacer preguntas con el guía el are are you ajá prácticamente es con el are you y utilizando las profesiones que estudiamos el día de ahora o la que si usted quiere preguntarle a su compañera are you a student y cómo vamos a contestar como es entre dos personas ve acá pues súper genial miren entonces van a pueden decir yes I am ok o no I am not y sólo así te contesta porque sólo están dos personas ok yes I am o no I am not pero también recuerda que puedes preguntar un nombre o una nacionalidad o una edad por ejemplo le puedo preguntar a Stephanie are you 29 years old Stephanie no I am not ajá ahí está are you 20 le dije 29 que se tenía 29 years old me dice no I am not Adela are you vamos a ver a una nationality French are you French Francesa yes or no 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 I am no I am not 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 I am no sería no I am not not I am not yes very good don't worry it's just practice ok no se preocupe es un poco de práctica ok just continue practicing Stephanie si quieres hazle otras dos preguntas y ya vamos a regresar a la principal ok thank you bueno gracias gracias ok creo que la tentamos si quieres hello do you practice angel practico angel vaya pues ahorita usted va a ser primera broma ok everybody welcome back vamos a esperar a los demás just to finish just to finish ok and tomorrow and tomorrow we continue ok but just I just want to wait for the other ones solo quiero esperar que se vuelvan a unir los demás esperando que se termine el tiempo 60 segundos oh my goodness oh my goodness yeah I don't know what is happening ok welcome back ok I think everybody's here ok so we are going to stay here nos vamos a quedar por acá and we are going to continue tomorrow ok thank you everybody for coming today gracias a todos por venir el día de ahora I really appreciate that de verdad en precio es que vengan a la clase y participen y que traten todos de participar that's super good and that is amazing continue like that continúen así ok so I will see you tomorrow los veo mañana bye bye everybody good night bye bye see you later bye good night good night see you later good night good night veronica veronica se va a quedar no se me va a ir veronica ah ok ajá thank you don't worry bye bye you're sorry no le voy a sacar no le voy a sacarnos de bricco bye miss yo quiero miss yo quiero hablar con usted un ratito claro que sí sí claro que sí bye 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 Giovanni take care bye 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 ever too yes Idalia dígame Idalia sí fíjense que quería comentarle yo le quiero pedir premisos para el día de mañana ah ok fíjense que me estoy mudando de casa y y a mañana tengo que terminar de pasar todas las cosas y aún me falta bastante entonces como salgo hasta las siete y media de trabajar verdad entonces quería ver si usted me daba el chancecito ok miss y de conectarme hasta el jueves ok ah in my case miss en mi caso miss yo como ustedes tienen que decir presente pues that would be one problem right eso sería una cosita pero pero puede ver el video miss ok vea siempre el video de la clase le va a funcionar mucho para la tarea entonces es muy importante y después tratemos de no de no faltar verdad ok siempre tratar de estar sí pero mañana sí miss no worries I hope everything goes well espero todo vaya bien por ahí ok miss y see you bueno si no si no está lloviendo muy fuerte voy a ver si logro pasar unas cosas pero si está con la lluvia voy a tratar mejor de conectarme ok miss ok perfect aquí la vamos a esperar entonces ahí nos avisa entonces en el grupo ok bye take care miss good night bye bye ok verónica vamos a ver verónica alguna duda que tengas acerca de los temas que hemos estudiado hasta el momento este tal vez estudié bueno voy a estudiar bastante porque a veces se me olvidan los a dónde va los el verbo to be ok pero de ahí sí sí siento yo que poco a poco pero sí me ha gustado mucho siento que ay thank you miss he ido entendiendo bastante ok vamos a repasarlos ahorita si quieres tenemos tiempos entonces vamos a repasarlos dame un segundo estoy abriendo aquí una pizarrita para que puedan voy a escribir me gusta más esta pizarrita ok vaya este primero que nada recuerda siempre los más importantes siempre siempre los tres verbos to be verb to be ¿cuáles son? e are is y are are is y el am ajá muy bien muy bien vaya ¿cuál utilizamos para ya que sabemos que tenemos tres verbos to be recuerda que estos tres verbos to be están divididos en siete sujetos ¿verdad? porque son siete primero tenemos el I ¿cuál es el verbo to be que utilizamos para I? am very good y recuerda también que el verbo to be lo vamos a utilizar para nacionalidades para ocupaciones ¿para qué más? vamos a ver ¿te acuerdas? este para nombres profesiones bien y edades ¿verdad? ¿cómo te sientes? ajá entonces por ejemplo aquí podemos decir I am I am ¿qué? ¿qué puedo decir yo acá? un apellido un quiero decir una profesión ¿cuál es el verbo to be para she? is ajá is she is ahora vamos aquí una nacionalidad vamos a decir salvadoreña ¿te acuerdas cómo decir salvadoreña? salvadoreña yes very good she is salvadoreña very good vamos a ver ahora con day ¿cuál es el verbo to be para day? are are yes ahora vamos a decir acá que ellos son una ocupación no astronautas no vamos a ver secretarías o secretarios cualquiera de los dos ajá secretary yes they are secretaries ok en este caso así va la palabrita ok esto un poco más adelante se le va a explicar por qué va así ok esa sería para la expositiva veo que reconoces muy bien los sujetos y el verbo to be así que ahí creo que estamos bien ¿verdad? para el we ¿cuál es el verbo to be? are ajá para el sí ya lo tenemos el he is también ajá para el we are ajá y para el it de cosa is ajá muy bien ahí estamos bien ahora vamos a practicar las negativas entonces y igual ya vea ahí solo es agregarle el not yo no soy yo no tengo yo no tengo esta profesión yo no me siento de esta manera ¿verdad? entonces le agregamos siempre yo lo que hago es que yo digo I'm not ok no lo contracto para un poco más fácil para mí para utilizarlo al inicio tenemos que buscar la forma más fácil ¿por qué? porque a medida vaya avanzando el tiempo pues nuestra mentecita va a ir absorbiendo todo eso y ya nos va a salir un poco más fácil y ahí ya podemos utilizar lo más difícil que vimos antes ¿me entiendes? entonces ahorita poco a poco vamos a ir mejor forma completa entonces sería en la negativa negativa para la oración I am cashier sería I am no I am not ajá cashier I am not cashier ajá la misma vamos a utilizar las mismas ajá is she ¿cuál sería la negativa? she is not salvadorian ajá very good salvadorian y tenemos ahí they are they are no secretary very good secretary secretary mira me equivoqué allá mira me escribí secretaries oh my goodness secretaries aquí está oh sí very good ok ya están las negativas ¿cuál es el negativo para we? we are no ajá para he he is no ajá ahora bien aquí se me pidió agregar lo de los nombres por ejemplo si yo tengo Verónica ¿cómo sería ahí el negativo? el verbo to be Verónica Verónica she is no is not ya no vamos a agregar el she porque ah porque es el nombre exactly very good Verónica is not sad ok she is happy very good vaya ah ahora con las preguntas las preguntas es un poco mmm yo siento que es fácil porque solo cambia de lugar el sujeto con la oración positiva entonces yo por ejemplo tengo una oración así mira tengo she is happy ok she is happy entonces para mi pregunta primero el verbo to be ¿cuál es el verbo to be de esa oración? is ajá entonces sería is y después el sujeto she she y de ahora el sentimiento happy ajá is she happy ahora bien siempre nos vamos a fijar y mañana vamos a repasar esto que siempre nos vamos a fijar en el sujeto que tiene la pregunta entonces sería en positivo yes she is y en negativo sería no no she is 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 no ajá very good así nos vamos a ir fijando y yo sí tengo la oración digamos de they are they are quiero utilizar la parte de doctors y secretaries engineers engineers ok ¿cómo sería para pregunta esta? they are engineers sería are they engineer 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 ajá very good engineers y podemos contestar yes ajá are they are ajá oh no they are they are no ajá very good yo sé que con la práctica verónica sí se te va a quedar como tú decís muy bien pero sí ahí es que mañana vamos a hacer un pequeño repaso igual de las preguntas al inicio de la clase aquí esto ok pues con esto es que tenemos que recordar el el cómo responder ok so yes si tienes siempre alguna duda o pregunta vamos a estar pendientes en whatsapp ok verónica y puedes ahí enviarme la pregunta ay miss fíjese que algo no entendí y claro que yo te explico por ahí ok gracias ok no problem thank you for being here see you tomorrow bye good night bye take care bye